Gracias por acompañarnos hoy para esta clase de para principiantes e intermedios. Mi nombre es Salina y esta es Brianna conmigo con 39 semanas de embarazo. Vamos a empezar esta clase sentadas, alargando la columna, la cabeza dirigiéndolas hacia el cielo y vamos a columpiar nuestra pelvis. Muy bien, regresamos al centro otra vez, la cabeza siempre inclinándose hacia adelante. Al exhalar vamos a llevar la oreja derecha hacia la cadera derecha, estirando el lado izquierdo del cuerpo, inhalamos al centro y nos vamos a la izquierda. Vista hacia la cadera izquierda, inhalamos en el centro, exhalamos a la derecha, inhalamos en el centro, exhalamos a la izquierda. Metemos los dedos del pie, vamos al perro viendo hacia abajo, tratando de llevar nuestro pecho hacia nuestras rodillas, dos respiraciones aquí. Dejamos caer la cabeza hacia el suelo, luego caminamos con las manos hacia nuestros pies, doblamos las rodillas. Al inhalar elevamos nuestros brazos hacia el cielo y ahora las manos al corazón, pasamos hacia el frente del mat. Otra vez así ya, inhalamos y bajamos, brazos arriba, exhalamos, bajamos un poco más, inhalamos y llevamos los hombros alejándolos de las orejas. Una respiración más aquí, doblamos la rodilla, otra vez manos sobre la pierna, otra vez brazos arriba, luna creciente, levantamos el mentón, exhalamos y flexión frontal. Ahora la rodilla izquierda hacia atrás, separamos las rodillas y nos vamos a pose de niño extendida, solo por un par de respiraciones. Frente hacia el mat, es una buena posición de descanso, así que si se siente fatigada, puede venir a esta posición. Inhalamos y subimos los brazos, exhalamos y bajamos, inhalamos y al exhalar nos vamos hacia el lado, codo derecho sobre la pierna, justo arriba de la rodilla. Inhalamos al centro y nos vamos a la izquierda. Inhalamos y volvemos a subir los brazos, dedos hacia el cielo, doblamos ahora el brazo izquierdo y usamos la mano derecha para presionar nuestro codo hacia el centro de la espalda. La mano en el centro de la espalda, levantamos el mentón, inhalamos y exhalamos. Inhalamos, manos hacia arriba, flotando el brazo hacia atrás de la espalda, tratando de encontrar la mano contraria, entrelazando los dedos. Gracias por estar con nosotros hoy. Namaste. Namaste. Namaste.